Ya como sea, se las metimos doblada, camarada. Se burla Taibo de su imposición. Estas son las 5 del miércoles 28 de noviembre. Así se despidieron de Enrique Peña Nieto los integrantes del Estado Mayor y Guardias Presidenciales, en una ceremonia en la que se concedieron 93 ascensos a militares de las dos instituciones que están por desintegrarse. Usted pasará a la historia como el último presidente de México en la época actual, en contar con un cuerpo especial de seguridad, integrado con personal de las Fuerzas Armadas, llamado Estado Mayor Presidencial. Y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. El escritor que nació en España celebró con burlas que, aun sin la reforma a la Ley de Entidades Paraestatales, podrá encabezar el Fondo de Cultura Económica. Miles de campesinos marcharon en la Ciudad de México y llegaron hasta el Zócalo para un mitin en el que expresaron su apoyo a López Obrador, quien tendrá una celebración en ese punto tras su toma de protesta. Un grupo de supuestos normalistas quemaron una parte de la fachada del Palacio de Gobierno de Chiapas, en medio de las protestas por adeudos de la Administración Estatal. El incendio no dejó heridos. Ante el pronóstico de lluvias en Tijuana, el Ayuntamiento y el Instituto Nacional de Migración preparan un centro de convenciones en la Colonia Mariano Matamoros, como nuevo albergue para los migrantes centroamericanos. Mantente informado en nuestras redes sociales y a través de la página web reforma.com. ¡Gracias!